A quien engaño Si tu eres la única persona a quien yo amo Ya te ha pasado Que cuando estoy contigo me siento enamorado A quien engaño Si tu eres la única persona a quien yo amo Ya te ha pasado Que cuando estoy contigo me siento enamorado A quien engaño, la neta te extraño Me traes bebando ya casi mas de un año Te quiero abrazar, no te quiero soltar Eres la chica que siempre voy a amar Guardo este secreto, amor es concreto Mi nobleza dura que un blog de concreto Mujer preciosa, tal vez vanidosa Para mi eres una niña muy valiosa Eres todo lo que quiero Tu eres mi lucero, mi cielo entero En este te entrego todo lo que soy contigo Me siento muy feliz Eres la única que me hace sentir en el cielo Contigo todo es bonito No se como sucedió Pero a tu lado es hermoso Como tus ojos, tu sonrisa Y todo lo que te caracteriza Tu cabello con la brisa del mar Siempre te voy a amar Nunca te voy a engañar Solo estoy amándonos hasta el final Solo estoy amándonos hasta el final Mi vida depende de ti Sé que tu eres para mi Nada mas quiero hacerte feliz Solo dame una oportunidad No seamos un sueño, una realidad Te juro que ahora yo te voy a enamorar Cosas lindas siento cuando te veo pasar No lo puedo evitar Nadie me puede cambiar No sabes que cosas lindas Diario te pasarán Tu mundo neta cambiará Yo siempre seré el que amará Tú y yo hasta la eternidad Más allá desde el final Contigo al chile voy en serio Con lo dejo a tu criterio Tienes que saber, soy sincero Te amo tanto que por ti muero Ey, tú la niña que yo quiero Ya no puedo seguir ocultando esto Esto que yo por ti siento Tú la que está en mi mente Tú la mujer que me enamoró Tú en mi sueño Tú en mi sueño Tú en la única En mi corazón ¿A quién engaño? Si tú eres la única persona A quien yo amo Ya te ha pasado Que cuando estoy contigo Me siento enamorado ¿A quién engaño? Si eres tú en la única persona A quien yo amo Ya te ha pasado Que cuando estoy contigo Me siento enamorado ¿A quién engaño? La verdad es que no te voy a mentir Porque tú eres mi única manera de vivir Echo One El Chino En una mano Y aquí seguimos Bye 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 La única persona Que yo amo Ya te ha pasado Que cuando estoy contigo Me siento enamorado ¿A quién engaño? Ya te ha pasado Que cuando estoy contigo Me siento enamorado ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Gracias!